Y como todos los días viernes siempre nos enfocamos sobre todo en actividades que pueden ayudarnos a valorar y a disfrutar de las artes. Es por eso que tengo el gusto de tener en este estudio de manera virtual, pero igual aprovechar la conversación con mi compañera y querida actriz Valentina Durán, que hoy también se suma a la conversación, dramaturga, directora. ¿Cómo estás, Vale? Qué bueno que te pueda sumar al matinal hoy día para así hablar de un festival que es tan importante, que lleva tantos años entregando lo mejor año a año, el Festival Teatro Bío Bío. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos aquí con la misma motivación de siempre para contarles de las actividades que tenemos en el Festival Internacional de Teatro del Bío Bío, que ya llevamos 13 años funcionando en toda la región y este año estamos con muchas opciones para que todos puedan participar. Exacto. Me gustaría situar a la gente. Hace más o menos cuánto tiempo ya llevan fortaleciendo este festival? ¿Cómo se ha ido también adaptando quizás a lo que es la crisis sanitaria? El año pasado tuvimos bastante virtualidad, trabajos a nivel incluso nacional e internacional. ¿Cómo se vislumbra y cómo se ha ido la evolución y el camino de este gran festival? Bueno, partimos el año 2010 con la ciudad de Concepción, toda terremoteada y la región también, tratando de hacer actividades que abarcaran a las tres provincias que componen nuestra región, Bío Bío, Arauco y Concepción. Y fue una etapa en donde todo fue reconstruir, reconstruir la cultura, la moral, las emociones de todos nosotros que habitamos esta región y partimos con esos desafíos. Después nos fuimos desarrollando, nos transformamos en un festival internacional, en donde hemos podido hacer intercambio con artistas, trabajadores de las artes y del teatro de distintas latitudes del planeta, lo que ha sido sumamente enriquecedor, tanto para los artistas locales como para la comunidad, el público, los mismos centros culturales teniendo espectáculos de muy alto nivel. Y así nos fortalecimos, hemos seguido y de repente nos pilla un estallido social que también nos puso en jaque y que nos hizo cuestionarnos el hacer o no el festival en el año 2019, porque nuestro festival es en noviembre y todo partió en octubre. Y dijimos, sí, vamos a hacerlo, apoyando esta manifestación popular de todo el país y también porque las artes son un lugar muy importante para la reflexión, para el intercambio de reflexiones, para el intercambio de miradas en donde podemos encontrarnos y buscar salidas para esta tremenda crisis que estábamos enfrentando. Y sin duda las obras que se presentaron ese año fueron cargadas de mucho análisis crítico, de mucha comparación con nuestra realidad que nos hacía tanto sentido. Luego de esa prueba tan grande, nos hemos enfrentado ya a esta tremenda modificación de las formas con la pandemia. Pasamos todo a formato virtual, empezamos a probar talleres online, los que resultaron muy bien. El año pasado pudimos hacer con adultas mayores de Chihuayante una obra completamente por Zoom, que fue muy bonita porque era acerca de las memorias del ferrocarril en la zona. Y hemos tenido experiencias que han sido gratificantes del lado de estar solamente en formato virtual. Ahora, también echábamos mucho de menos y extrañábamos la presencialidad y ha sido como una pelea de todo el sector artístico el poder volver a tener 100% presencialidad en las salas y eso ya se está abriendo y nosotros como festival también hemos empezado a hacer actividades presenciales como una actividad que ustedes también compartieron y que estuvo conversando el profesor, una que abre hoy que es nuestro taller de música y señas, un taller inclusivo para niñas y niños del espectro autista que va a empezar hoy en el Teatro Bío Bío y que se extienda hasta el día domingo cerrando en la Biblioteca Municipal. Nosotros vamos a acompañar justamente esta actividad con una teleentrevista que le realizamos a este gran profesor que aparte de ser actor, de ser músico también, de ser artista, trabaja en este lado de la inclusión. A mí me gustaría plantear varios temas hoy día con respecto a este festival. Tú como artista, como actriz de la región, ¿cómo sientes y cómo ves la posibilidad de sentir un festival de teatro internacional que sea, digamos, cuna de tantos espectáculos y que abra la posibilidad justamente de la descentralización? Sí, mira, como artista, una súper buena pregunta porque yo siempre digo, me siento un poco privilegiada al poder estar trabajando en un festival en donde pasan muchas obras, puedo ver las obras por detrás, recibir artistas, estar cuestionándome, viendo, analizando, viendo también cómo reaccionan las audiencias en los distintos lugares, las necesidades que hay en los distintos centros culturales, estar pensando, reflexionando en torno a la realidad de la región. Entonces, desde mi punto personal, es totalmente enriquecedor, es un aporte a mi trabajo también, el poder participar en este festival. Y ahora, para poder ver lo que pasa con las comunidades, con el público, también ha sido enriquecedor, no solo para mí, sino para toda la comunidad artística en donde podemos tomar talleres, nutrirnos, también tener el ejercicio de postular a hacer talleres desde la región, y eso ha sido muy positivo. Ha habido artistas, estuvimos a Ricardo Manque haciendo un taller de películas en pequeño formato y con el celular, estuvo Mayra Perales haciendo un taller de actuación en el Teatro Bio Bio, y así hemos tenido a distintos artistas también participando con sus funciones, con su arte y su trabajo, y también con la pedagogía, con la transmisión de sus saberes a los más jóvenes. Exacto. Y hablando de la inclusión, tú mismo hoy día comentabas el taller que se va a dictar por Rodrigo Aguirre, quien es músico, ¿verdad? Nos habla hoy día en una teleentrevista que vamos sí o sí a presentar para que la gente la pueda disfrutar en la noche, nos habla de la importancia del arte como posibilidad, herramienta para todos, ¿no? Esto de poder incluir y de poder hacer que todos la disfruten, somos seres humanos complejos con distintas características, pero lo bonito es que todos podemos caminar a través de las artes. Claro, porque las artes finalmente apelan a la sensibilidad y en eso todos tenemos algo que entregar, todos tenemos algo que expresar y poder hacerlo esperando los tiempos, considerando las necesidades de las distintas personas que participan, es muy enriquecedor y generalmente en estos talleres también nosotros salimos aprendiendo mucho, al igual que los alumnos. Entonces es muy bonito también estar en la dimensión terapéutica de las artes, poder tener esos alcances, y que los participantes se enriquezcan, nos aporten, nos enseñen, pero también que demos a conocer a toda la comunidad, a la opinión pública, a las autoridades, lo importante que son las artes en todas las dimensiones de la sociedad. Entonces nuestro festival también hace esa labor de difundir, de concientizar y de hacer saber a todos los componentes y los agentes sociales que las artes son una herramienta que está disponible y que hay que ocuparla, hay que utilizarla cuando tengamos problemas de comunicación, cuando tengamos necesidad de reflexión, cuando tengamos necesidad de tener instancias de encuentro y de emoción, podemos recurrir a las artes, las artes siempre están ahí para poder aportar. Así es que también nuestro festival es una invitación a vivirlo así, a vivir desde todas las áreas de la sociedad. Ahí estamos viendo en pantalla a Darwin, que es un bailarín, y eso es parte de un programa, por ejemplo, que tuvimos en donde trabajamos con juntas de vecinos, juntas de vecinos urbanas y también rurales, que tuvieron la posibilidad de recibir clases de estos grandes artistas, bailarines de la región. Y virtual también, ¿o no? Y virtual, ¿o no? Y virtual. De forma virtual, claro. Como lo estás viendo, nosotros hicimos llegar a las juntas de vecinos de Chaimávida, de la Huita de la Perdiz, de Río Poñén, de Chihuayante, estos videos dirigidos, unos a niños y niñas, otro para adolescentes y otro para adultos mayores, que ellos podían recibir en su WhatsApp de su junta de vecinos estas clases súper motivadoras para que pudieran ponerse en acción corporalmente. Encuentro que es absolutamente importante esa posibilidad de llegar a las zonas rurales, y lo hemos ido también conversando en otras entrevistas con artistas como tú, Ale. ¿Cómo sientes tú esa posibilidad también de hacer, por ejemplo, estos videos virtuales en un contexto igualmente complicado de pandemia, donde era mucho más difícil el juntarse, las juntas de vecinos, el bailar, y que también los artistas puedan ser un aporte desde esa mirada? Sí, fue enriquecedor, fue bonito. También permitió que familias completas pudieran seguir estas dinámicas. Y lo bello también es que hay una posibilidad que después nos encontremos con esos artistas que nos hicieron la clase virtual, poder ir a ver sus presentaciones, conocer su arte, saber que estamos en el mismo territorio. Es motivante también para que toda la sociedad pueda disfrutar de las artes, sus beneficios, y nos podamos expresar y entender y encontrar mejor. La importancia también de los laboratorios, de los talleres, que también se imparten en el festival, en este festival internacional del Bio Bio, del teatro del Bio Bio. ¿Cómo se preparan? ¿Quiénes son los que están a cargo de poder dar la posibilidad de que otros también vayan aprendiendo y adquiriendo herramientas? Los talleres, bueno, estamos como festival, nuestros directores y todo el equipo en realidad estamos todo el año pensando en las mejores propuestas, viendo obras de teatro, viendo funciones, conociendo talleres que existen. Por ejemplo, este taller que empieza hoy, que es de música y señas, un taller inclusivo, lo conocimos a mitad del proceso, nuestra directora Muriel lo conoció, se enteró, y quiso también poder tener esta instancia. Ya habíamos tenido una función especial para niños del espectro autista en Los Ángeles, en donde tomamos todos los resguardos de otra compañía, en donde se bajaron las luces, había menos personas en la sala, etcétera, todos los requerimientos. Y ahora lo mismo, poder hacer un taller para un público muy específico, que no siempre está considerado con sus requerimientos y sus particularidades, fue muy importante. Así es que desde el festival se hicieron inmediatamente los esfuerzos, por ejemplo, para tener este taller. Sí, mira, lo vamos a conversar durante la noche, todo este taller inclusivo y la importancia de la inclusión dentro de lo que son las artes y la sociedad. ¿Te parece que vayamos, por ejemplo, analizando, bueno, laboratorio de dramaturgia? ¿Qué nos pueden disfrutar del laboratorio de dramaturgia? ¿Qué tan importante es la posibilidad de la escritura como herramienta? ¿Vale? Bueno, es todo un canal de expresión el escribir, el tener ese ejercicio. En el festival hemos tenido distintos niveles de desarrollo de dramaturgia. Ha habido para personas que recién se están integrando a desarrollar esta forma de expresión. Pero el taller que tenemos actualmente es un taller impartido por tres destacadas dramaturgas que han nacido o se han formado en la región o desarrollan su trabajo en la región, como son Isidora Stevenson, que es una dramaturga oriunda de Los Ángeles, Alejandra Moffat, que se formó por lo menos en Concepción en una de las escuelas de teatro, y Leila Selman, que como todos conocen, ha desarrollado su trabajo acá en el Bío Bío. Ellas tres están impartiendo un súper contundente taller de dramaturgia que está dirigido a personas que escriben también en la región. Excelente. Oye, y si hablamos, vale, recordando y conmemorando a Jaime Schneider, la Paola Aste y esta posibilidad de la expulsión corporal, ¿qué me dices tú? Bueno, Jaime Schneider sabemos que fue un gran... Nuestro gran maestro de la escuela, ¿o no? Nuestro gran maestro de la escuela, digámoslo, que nos hizo expresión corporal, que nos estuvo así a raya y nos hizo, claro, la pantomima. Nos enseñó pantomima. Paola Aste fue nuestra profesora de último año de escuela de teatro, donde nos hizo danza también de forma muy estricta y motivante a la vez. Bueno, es súper importante poder seguir cultivando todos los saberes de las artes, de las artes escénicas, que es lo que incluye, por ejemplo, el festival, y que no solo se cierran las artes escénicas, porque también buscamos... Afro House, ¿qué es Afro House? Diverso. Afro House es un formato de baile de danza. ¿De baile afro? ¿De danza afro? Baile de danza afro, pero con estas particularidades Afro House, que es como más moderno, podríamos decir. Yo estuve tomando ese taller y mira cómo se mueve la profesora Trenca. Mira, ahí está. ¡Guau! Es un taller totalmente intenso. Lo vivimos en la escuela de danza de Juanita Toro. Así que acá hay una red muy grande de las artes. Juanita también recordaba que ella también había estudiado afro en algún momento. Bueno, estas clases fueron de Afro House, fueron un éxito, se llenaron los grupos inmediatamente, igual que el taller de dramaturgia que te contaba que estaba dirigido para ya escritores, en donde postularon muchos escritores de la región y se seleccionó al grupo que actualmente está tomando las clases. Oye, y también podemos abordar el tema del diseño escénico digital, que hoy día también ha agarrado bastante fuerza, ¿no? Sí, es muy importante poder tomar las herramientas, enganchar con este formato digital y ese taller, por ejemplo, dentro de los múltiples que pueden encontrar en nuestra página web, que es ftb.cl, está este taller de diseño digital que va a ser impartido por los contadores auditores, una compañía de teatro, de escenógrafos, como se dice, de diseñadores escénicos, que es muy reconocida, que tienen muchos trabajos. Ellos van a estar impartiendo este taller, así que las inscripciones también están abiertas. Ya hemos recibido muchas inscripciones, vemos en pantalla también el taller de fanzine, que va a estar siendo realizado, pueden informarse. Ella es la Nati Lustra, la hemos tenido nosotros acá varias veces. A mí la Nati Lustra me hizo los cuadritos para la pieza de mis guaguitas y son hermosos, tienen un valor, tienen una energía, una cantidad de colores y una emoción. Todas las cosas que ella hace, que es único, para que también disfruten del trabajo de ilustración de la Nati, que de verdad es seca. Máscaras también, ¿vale? Sí, y máscaras, no sé, está muy nutrido. Oye, impresionante. Lo que traemos este año, hay un taller también de esculturas domésticas, también va a ser online, así que todos los que han pensado o que hacen ya su trabajo, puedan tomar. Y el ciclo audiovisual también, tenemos ciclo audiovisual, tenemos también ciclo de radio, radio, radio teatro. O sea, no nos quedamos para nada con la cantidad de actividades que hay. Sí, bueno, contarte que el ciclo de radio teatro, la radio Universidad de Concepción justamente ha estado transmitiendo estos ciclos que ya creo que vamos en el quinto ciclo de radio teatro, que han sido un éxito, han participado compañía, hemos podido escuchar y ha sido muy positivo. Y otra cosa más te iba a decir, tú me estabas hablando. Pero por favor, por favor. Del ciclo audiovisual, que nuestro festival tiene el honor de contar con grandes directores, un co-director del festival. Los directores son Hugo Covarrubias y Muriel Miranda. Y Hugo Covarrubias es el director del cortometraje Bestia, que estuvo nominado a los premios Oscar ahora últimamente. Y nosotros tuvimos nuestro cortometraje Bestia dentro de la programación también este año, en enero, pudimos compartir con el público esa exclusiva. Y también esos trabajos que tienen un muy buen nivel en Chile, que ya hemos visto que los trabajos audiovisuales o de animación están dando muy buenos resultados. Tenemos por eso ese ciclo ahí incluido, que muestra la gran calidad de los artistas en esta área, en Chile. Excelente, vale. ¿A través de qué plataformas nosotros podemos formar parte del festival y poder incluirnos quizás en todas estas actividades que hemos ido mencionando hoy día? Mira, pueden entrar a la página web para introducirse a fondo, conocer cada taller, cada actividad, los ciclos de formación, el frecuencia teatral, que se va a activar la convocatoria pronto. Y también siempre por nuestras redes sociales, FTB o Festival FTB, es FTB Larga. Entren a nuestras redes sociales, ahí estamos siempre informando de lo que se viene. Hay muchos talleres de formación, han participado muchas personas ya, los resultados son muy buenos, tenemos muchos agradecimientos y eso es bonito y enriquecedor y motivante para las personas que hacemos el festival. Ver cómo esto aporta a las vidas de las personas que habitan acá en el Vío Vío. Excelente, vale. Siempre un gusto poder conversar contigo, estar en contacto con todos ustedes. Creemos que la cultura es absolutamente vital para la vida, vital para la sociedad y vital para los seres humanos. Así que siempre agradecerte la posibilidad de que me vayas contando todo lo que está aconteciendo a nivel artístico. Se hace muy rico poder estar contigo en el contexto de entregar a la gente tantas actividades que hoy día están aconteciendo aquí en la región a nivel país. Así que un besito gigante para ti y para todos los que conforman este gran número de actores y de artistas que están enfrentando este nuevo desafío del festival. Muchas gracias y muchas gracias a ti también, Consi, por estar siempre pendiente de lo que está pasando en la cultura. Seguiremos viendo. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.